Muy bien, estoy probando aquí en la segunda parte del Worms, de esta trilogía, que no encuentro la caja para leerlo, a ver, Worms Collection de PS3, que no sabía que lo habían sacado, lo vi allí por apenas 5 euros y ha sido como decir, ostras, o sea, si lo venden de segunda mano en la tienda que todos sabemos, por 5, por cuánto lo habrán comprado, por 2, seguramente. Carne fresca, parece que es la primera vez que juegas el Worms, no, no, si quieres jugar bien, la primera vez tienes que tratar, entonces, no, por lo tanto, tienes que fundar el equipo que defenderá tu ciudadano, el nombre de tu equipo, prender el equipo, y no, pues no puede tener algo que sea, no le puedo poner generito o algo, a ver, ya, hay dos culos, el grupo de la tienda. ¡Ay! No me jorobes, tío, tiene que tener algo. Pues nada. Le voy a poner pringado 1, pringado 2, pringado 3 y pringado 4, pero... Así está, Roma. Tendrá la posibilidad de cambiar la apariencia de tu gusano y los sonidos que emiten cuando vea a terminar, seleccione a aplicar cambios. Este creo que es el que yo tengo. ¡Uy, palatulo! Estos son estilos de mi idioma. A ver si encuentro. Este me hace más gracia. Esto de control humano, no sé lo que es, que se ha encantado. Fortin Pro. Ya está. Hombre, si le pudiera poner a cada gusano una voz... Esta está más graciosa. Perfecto. Hombre, me hubiera gustado ponerle pringado 1, pringado 2, pringado 3, pero bueno, así ya. Si me puedo necesitar aquí, pues crear los besitos en el menú personal. Ya puedo jugar a World. Vamos a ver. Supongo que sería igual con el cuadrado. Y para hacer la vuelta de espalda es quieto. No me la salto, para hacer una... Ahora tengo que ponerme de espalda. Venga, ahora. Ay, como... Escucha rápidamente. Ah, escucha rápidamente y me he dado dos veces. Vale, ahí traemos. Vamos a ver. Hay que tener en cuenta el viento porque soy un rojo te cae encima el ataque aéreo. No sé si venía también de algo que me compré en plan de una revista también, pero el segundo estoy seguro de que lo compré. El primero que lo compré de segunda mano por hoy. Bueno, me hace seleccionar, yo selecciono el arma que quiera y me explica de esas que me funcionan. Son las cuatro bases que hay, el par, el tiempo y todo eso. No sé si venimos. Bueno. No, no. Jajaja 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 No, pues nos ha avanzado Jajaja Jaja Ah, pues mira, el doble salto Yo creo que así es como en el otro vídeo En el primero Cómo se utiliza el ave de las copetas Ah, tío, no me acuerdo que sería nada Cuatro Vamos allá Pañal dices Y ya está Vale, creo que ya queda el bazo que le haga nada Vaya Ahora tengo que lanzar dos ¿Eh? Temporizador Ah, el temporizador lo puedes cambiar a dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, cinco segundos O que cuente al segundo Mira, lo voy a lanzar para allá A ver, voy a hacer el salto de espalda A ver, voy a intentar, a ver si le doy a ese Ah, pues le he dado También lo puedo lanzar desde lejos Pero que al segundo como va a explotar Que al segundo le de, más o menos Venga, no, se acuérdate, se me va ahí el tiempo en el tutorial El viento les afecta Bueno, a la granada un poco también, ¿no? Si hay mucho viento sí que le afecta No sé de forma al fondo No sé de forma al fondo Ah, porras Me va a hacer un tutorial por todo Bueno, va Mira, voy a rechazar a jugar aunque sea cinco minutos Venga, jugador, batía rápida A ver Ay A ver Uh, cuántas cosas tengo Si le doy con la Mira, con la escopeta Lo que pasa es que voy a desperdiciar Ay, solo tenía dos tiros Ah, pero me gustaría que el otro con el que me enfrento a hablar en español, tío Un poquito torpe, ¿no? Vama Vama ¿Qué hace este tío aquí abajo? En un teleportador al menos, ¿no? ¿O qué? No Para que ahí ya está poco Por la de la O A ver Y la armazón no sé lo que es Ah, y mochila compulsora A ver si me sale ¿Qué lichis ha pasado? Tengo que darle varias veces, tío Qué despedicio He mantenido pulsado el X Entendiendo Entendiendo que si lo dejas pulsado Qué rayo A ver Te arrepentirás de esta Ay ¿Pero qué? Oh Uy ¿Qué pone? ¿Obreros? Ah, no me sale en equipo Ha sido Hacer la partida rápida No me sale Espera, a ver No, no me sale No, no me sale No, no, no me sale No, 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 no me sale Madre mía Madre mía, el de abajo me lo van a liquidar El de ahí se ve que está ahí en el borde que no Y no me carga ninguno todavía Ya está Este va a disparar para yo Qué desgraciado Utiliza el... El telegifí ¿Quién respetaría? A ver Ah, me puedo mover aún Me voy a poner al lado suyo a un peligro de que me dé Y como estamos los dos ahí atrapados no sé es que tire una explosión y me mate Que nos matemos los dos, pues Oye, está caiendo todo allí Espera, espera, voy a tener uno Ya he perdido uno Alá ¿Qué dice? ¿Me la ha liquidado? Estoy casi muerto, tío Ellos son los obreros Son los azules A ver Aquí tengo Puesto un bazooka Y yo Pues debería tener Viste que está viendo el napa El tío No puedo hacer nada A ver ¿Y saltando? Yo puedo saltar Ah, pues mira A lo mejor le puedo echar una granadita A ver Una granada normal Seis Cuatro Cinco segundos Ay, hay ni más Qué tonto Creo que me he liquidado Espera, que era mi compañero Era mi compañero, tío Qué imbécil que soy Era mi compañero Este ya está muerto Qué imbécil que soy, tío Solo me queda ahí Encima no puedo salir Vaya Ya está muerto Ay, qué partida más patética Por Dios Muerto Pues nada Aquí lo dejo Qué maravilla esa partida Muy bien En este igual que el otro Te sale ahí un recuento al final Yo creo que han cogido del primero El primero han cogido Con los fondos Le han metido 3D Y en este los fondos Lo han dejado Se ve que el gráfico del primero Era como más cutrecillo Es que no me acuerdo casi del primero Pero el primero era para MS2 Si no recuerdo mal A ver Un jugador Pero a mí me gustaría Ah, campaña A ver, a ver Betustos Pringados Espera, espera Entonces, obreros, liguilla Ah, pero no tiene españoles Cadetes Cadetes del espacio Ah, qué rabia Bueno, pues está bien Se está listo de misiones Venga No sé qué ponía de la ambientación A ver Mis compañeros ¿Dónde están? Ah, bien A ver Una granadita Y la rafina Bien, bien Pero viste La bomba de rafina Me da bastante Somos cuatro Cinco contra dos De repente Nos tiene que ir bastante bien Estoy aquí Venga, voy a pegar Un cohetazo Cuando se muerce Y me va Son de color naranja Yo pensaba que eran rosas, ¿no? Se ve que es el color que me hacía ahí Ay, mala Ya verás, ya Ya verás, ya De ahí no puedo salir A ver A ver No, yo creo que de ahí No puedo salir A no ser La mochila propulsora Ah, mira Voy a probar la mochila propulsora Ah, ya lo tengo Si le das a Si una vez que lo activas Con la X No podré coger otra arma No creo, ¿no? No sé Ah, sí Es que era mi compañero Me da cuenta Cuando le he expulsado la X Pero tío Es que estoy muy tonto Una vez que activas el cohete Le das Tiene como un pequeño Empujón inicial Pero para que vuele hacia arriba Tienes que darle a la coseta Hacia arriba Entonces sí que vuela Y Lo vas con tocando Izquierda derecha Tendela arriba y abajo O sea, que está bastante Ah, está bastante bien Está muy chulo A ver Repitaré ¡Ay, no! No tengo nada Vale, es que creo que lo voy a dejar aquí Veinte minutos No creo que sea de hacia largo Para luego cuando lo renderice Y lo voy a dejar aquí Venga Hasta otra No creo que lo haré aquí No creo que lo haré aquí No creo que lo haré aquí